Hoy, o sea, inauguramos el agua, es una cosa muy importante, esperada por todos los vecinos, por todos los socios, que tenemos 20 socios, y gracias a Dios lo hecho está, se hizo realidad. Bueno, no pasó mucho más de un mes, ¿no?, de que se firmó eso, el compromiso del municipio para con ustedes a inaugurar directamente ya el agua. Sí, más de un mes que no pasó, pero bueno, la cosa se hizo realidad. Y más de eso, fundamental a todos los vecinos, todo lo que pusieron en el grano para el agua, gracias a Dios, se hizo todo lo que tenía que hacer. Bueno, y a continuación, ahora vendrán otros pasos más, ¿no?, que se deberán cumplimentar para lograr ya meterse a algún tipo de programa, ¿no? Sí, sí, ahora el tema sería la red eléctrica, para tomar a ver que la urbanización, y bueno, en fin, poquito a poquito ir avanzando. ¿Después cuánto tiempo de espera? Bueno, y más o menos del 2006, 2007, varios años, pero sí, se ha hecho realidad, por lo menos. Eso es lo importante, ¿no?, esperaron, fueron constantes, bueno, y ahora ya esto prácticamente es un hecho. Sí, es realidad, no es un hecho, es realidad, es lo efectivo. ¿Quién te acompaña? Bueno, acá Larguer, vicepresidente, Alberto, tesorero, siempre estamos unidos acá con nosotros tres, y bueno, igual falta otra persona, pero está en otro lado. Bien. Bueno, me imagino que muy contentos todos, ¿no?, con esta situación. Sí, creo que sí, estamos todos muy felices de todos los logros que se han realizado, y muy agradecidos al municipio y todas esas cosas que nos han acompañado en todos estos momentos, ¿no? Bueno, los vecinos, ¿qué dicen? Y los vecinos, la verdad que están muy contentos por esto, porque hemos esperado mucho tiempo. No es una espera, sino es que ir de a poco logrando distintas etapas. Y bueno, ahora se dio, gracias a Dios, y siempre con el apoyo de la municipalidad, porque si no, no podemos hacer nada. ¿Hubo momentos de flaqueza, momentos de que decía, esto no va a salir, no va a salir? Y como en todos, como en todos lugares, a veces tenés momentos de flaqueza cuando vos decís, bueno, porque no ves que a lo mejor se están entregando barrios en otros lados, y decís, puche, ¿por qué nosotros? Pero es todo un proceso de una, como una planta, una semillita que vas poniendo, y va, de a poco va saliendo su fruto. Lo contento porque este, no digo que es el principio, porque el principio fue hace mucho tiempo, un grupo de vecinos de Alto Verde que soñó con la, con el derecho y la esperanza de tener su casa, fuimos acompañando todo el proceso, hubo momentos complicados, donde obviamente después de que las cosas no se ven, a veces cuesta, pero bueno, gracias a la conducción de Silvio, de todos los vecinos, esto se pudo mantener, y son ellos prácticamente los que están haciendo todo el esfuerzo. Nosotros estamos acompañando en pequeñas cosas, pero si Dios quiere, y los vecinos siguen como hasta ahora unidos, vamos a tener las casas. Hoy inauguramos el agua potable, ya está la apertura de la calle, dentro de unos días empieza el tendido eléctrico, y paso seguido empiezan a levantar las casas, así que bueno, yo la verdad que me entusiasmo y los admiro realmente por haber sostenido la comunidad durante todo este tiempo, este proyecto con vida. Así que bueno, muy feliz por la comunidad y bueno, contento por acompañarlos. Recuerdo no hace mucho tiempo, un mes atrás, cuando se firmaban los papeles de inicio de la obra de las cloacas, del gas, del agua justamente, bueno y hoy ya tenerlo, creo que para los vecinos es también una sorpresa muy grande, porque en tan poco tiempo lograr los objetivos, creo que de a poquito van viendo esa realidad. Son un ejemplo de verdad, porque la comunidad de toda esta zona es gente que trabaja la gran mayoría la actividad agrícola, donde los salarios no son de los mejores, donde las condiciones muchas veces están supeditadas a la situación económica que es compleja, y ser ellos los que aportan esfuerzos, reuniones, recursos económicos, la verdad que uno por ahí compara con otros lugares donde se espera todo de arriba y las cosas no caen de arriba, lo que cae de arriba es piedra en esta provincia. Pero de verdad que son un ejemplo a seguir, a imitar por otros grupos que no tienen su vivienda, y que el secreto es estar juntos, organizados, tener la cuestión clara, un proyecto, y desde el municipio vamos a acompañar este tipo de emprendimientos, porque nos parece que inclusive en estos momentos donde las cosas no están de la mejor manera, sino todo lo contrario, es donde más el Estado tiene que estar cerquita, es lo que estamos haciendo desde siempre, desde la municipalidad, vamos a seguir todo el tiempo que estemos, y si Dios quiere, y esto sigue como uno ve, terminaremos con las viviendas.